Camilovers, lo que pasó después que nosotros vimos esas cámaras, usted no se lo imagina. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Recordarte que te suscribas también en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy, estamos en mi cama. Y si estamos en mi cama, ¿qué es lo que toca? Así mismo, es story time, mis amores. Y estamos en Halloween, así que yo me estuve guardando la mejor, pero la mejor historia para esta época. Yo no sé por qué yo tengo esta contentura, si los story time míos siempre son, ya ustedes saben, de llorar, gritar y de miedo. Y bueno, el de hoy no se queda atrás. ¡Ah, ah, ah! Mis amores, resulta y acontece que la casa en la cual les voy a estar haciendo el cuento, es una casa que está situada en un lugar que es viejo, 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 pero viejo cantidad. Y mi casa es una casa nueva, es decir, que ahí antes había una casa que era muy, 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 muy vieja y la estuvieron demoliendo. Y en frente de mi casa también había una casa que era muy, muy, muy vieja y también la demolieron. Y ahora hay una casa preciosa, preciosa, que yo estoy loca por mudarme para esa casa, pero bueno, no, me toca quedarme en la mía. Vamos a empezar esto desde dos noches anteriores. Puche y yo nos estuvimos quedando en esta casa solos. Háganse la idea, un viernes. Y en mi casa normalmente vive mi abuela, mi mamá, mi papá, todos mis perritos. Y nadie estaba, solamente estábamos Puche y yo. Resulta que ya yo entro a todos los perritos para el cuarto, porque en mi casa dormimos con todos los perros en el cuarto, porque si pasa algo, mis perritos tienen que estar conmigo. Y estábamos Bruno, Napoleón, Romeo. No me acuerdo si en ese tiempo teníamos a Marí. ¿Teníamos a Marí y Puche? No teníamos a Marí. Solamente teníamos a Bruno, Romeo y José. No, Bruno, Romeo y Napoleón, ay Dios mío. Pero es que ellos tienen segundo nombre, imagínense. Bruno, Cecilio, Romeo y José y Napoleón Mariano. Pero bueno, todo el mundo entró para mi cuarto. Yo cierro mi habitación y empezamos a dormir Puche y yo. La casa de nosotros tiene un sistema que cuando tú tocas el timbre por fuera, suena el teléfono. Y ya era como la una de la mañana o algo así. Y sentimos que tocan la puerta de la casa. Y nos quedamos y nos suena el teléfono. Rin, rin, rin. Y Puche coge el teléfono y no hay nadie. Llaman una segunda vez. Rin, 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 rin. Y no hay nadie. Y yo como que me asusto y me paro un poco en la ventana, pero no vi a nadie en la ventana. Absolutamente a nadie, Camilovers. O sea, negro, 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 como muy negro. Bueno, está bien. Y revisamos en el caller ID a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando nos damos cuenta, en el caller ID, es decir, que en el buscador de llamada, lo que decía era desconocido. Y nos quedamos así, ¿cómo va a ser desconocido? Si alguien estaba llamando de la misma casa. O sea, tenía que haber dicho que estaban llamando de el gate. Porque el timbre que sonó era el timbre de la puerta. Yo no sé si me estoy enredando un poco. El caso es cuando tú llamas a mi casa, siempre, siempre sale una llamada. Y esa llamada, el timbre suena diferente a cuando suena cuando llaman por teléfono. Solo nosotros sabíamos que esa llamada había sido hecha desde la puerta. Pero cuando buscamos en el buscador, que ustedes creen que sale desconocido. Y nos quedamos como, ¿cómo que desconocido? Si están llamando de la puerta. Pero bueno, yo me quedé como con un poquito de miedo. Pero igual me dormí. Al otro día, me llama mi mamá y me dice, ¿Tú no sabes la cosa tan rara que ha pasado acá? Mi mamá se estaba quedando en nuestro apartamento de la playa. Que ustedes ya han visto ese video. Yo les he hecho un tour a ustedes por ese apartamento de nosotros. Y ella se decidió quedar allá con mi papá. Yo no sé qué, de luna de miel o algo así. Y me dice, ¿Tú no sabes lo que ha pasado aquí? Y le digo, ¿Qué pasó, mami? A la misma hora, 1 o 2 de la mañana, a ella le suena el teléfono del apartamento. Camilovers, ni yo tengo el número de ese teléfono. Pero lo más raro no es eso. Es que el teléfono ese de la casa de mi mamá estaba desconectado. Asimismo, desconectado totalmente. Y sonó dos veces. Y mi mamá se quedó, pero ¿Quién va a tener este número? Si tú estás desconectado. Y bueno, a nosotros todo nos pareció muy, muy, muy raro. Pero ahí nos acaba todo. Mi mamá regresa a la semana a donde yo me estaba quedando. Y estábamos todos ya en la casa, con todos los perritos. O sea, todos estábamos súper bien. No había problema ni nada. Pero yo entro a mi baño. Mi baño, yo creo que yo no les he hecho tour de ese baño. Pero bueno, mi baño tiene muchos espejos y muchos cristales. Y yo siempre le he dicho a Pushi que yo, cuando a veces que entro, para entrar a mi baño, hay que entrar al closet. Y después del closet está mi baño. Y en esa transición del closet al baño, yo siempre siento como que hay un cambio de temperatura. En ese trance, ¿no? Y yo siempre he sentido esto así como que, como sobre todo aquí, me siento mucho como que un frío o algo. Y siempre es como del mismo lado. Pero también lo siento como si fuera un peso. Y eso es algo que yo siempre he sentido en esa casa. Y yo se lo he comentado varias veces a mi mamá. Pero ella me ha dicho, no creo, no sé, tal vez. Pero siempre me ha pasado que siento un peso acá. Y no sé por qué. La presencia que yo siento es la presencia de alguien femenino. Así mismo, una mujer. Yo siento que es una mujer. Pero no siento que es una mujer mala. Yo siento como que es una mujer buena. Como que me protege. Pero bueno, ahí está. El caso es que mi mamá se acuesta, yo me acuesto y todos nos acostamos. Perfecto. Al otro día, estábamos desayunando. Y mi mamá me dice, mira, tú me estabas tocando la puerta por la noche. Y yo, yo, por la noche. A mí, tú me estabas tocando la puerta por la noche. Le digo, no, mami, yo no te toqué la puerta por la noche. Y dices, ay, seguro fue tu abuela. Mi abuelita ya es bien, bien viejita. Y bueno, a ella se le olvidan mucho las cosas. Y ella muchas veces se desubica adentro de la casa. Y bueno, pensamos que era ella. Y le preguntamos, abuela, tú ayer estabas tocando la puerta de mi mamá. Y dice, no, no, yo no toqué nada. Pero igual, como ella está mayor, no le creímos mucho. Y decidimos ver las cámaras. Camilo, lo que pasó después que nosotros vimos esas cámaras. Ustedes no se lo imaginan. Se puede ver, y yo espero ahora mismo que ustedes estén viendo en pantalla lo que yo les estoy diciendo. Porque este video tiene que estar guardado. Y ustedes lo van a ver. Se puede ver la puerta de mi mamá. Se ve como que se mueve así, un poco. Como que hay alguien dándole pan, pan, pan. Porque mi mamá me dice, tocaron muy duro la puerta. O sea, como que alguien pasó. Algo estaba pasando afuera. Ella sintió como que dos golpes. Pan, pan. Y se puede ver, no hay nadie enfrente de su puerta. Son las 2 de la mañana. Nadie, absolutamente nadie en la puerta de ella. Y se ve la puerta haciendo así, pan, pan. Se toman unos minutos ellos para levantarse, obviamente. Y abrir la puerta. Y lo primero que salen son los perros. Porque los perros estaban ladrando y ladrando y ladrando como unos locos. Y mi mamá se queda así. Como podemos ver a mi mamá que están buscando en la puerta. ¿Qué está pasando? No pudimos ver nada porque no había nadie, supuestamente. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Quién tocó la puerta? ¿Quién es esta presencia femenina que yo siento? Yo no sé. Pero, ¿de qué hay algo? ¿Y de qué hay algún tipo de ser? ¿O pasan cosas paranormales en mi casa? Pasan. Porque no es normal que llamen con teléfonos desconectados. No es normal que toquen a la puerta de una casa cuando ya todo el mundo está durmiendo y son las 2 de la mañana. Y que no se vea nadie, absolutamente nadie en la cámara. Pero lo más raro del mundo es que también estén llamando a un teléfono que esté limpiado a nosotros y que también estaba desconectado. Bueno, Camilovers, hasta aquí les voy a estar dejando el video de hoy. Y los voy a dejar con esa incógnita. Y también déjenme ahí abajo en los comentarios si en su casa también pasan estas cosas. ¿Y qué han hecho cuando ustedes pasan por cosas paranormales como esta? Yo en verdad no le tengo mucho, mucho miedo. Porque como les dije, esta presencia que yo siento es algo... No la siento como algo malo. Lo siento como algo materno. No siento que es algo malo. El por qué tocó así tan fuerte la puerta de mi mamá, no tengo idea. Son fantasmas. Son espíritus. Eso nunca lo vamos a saber porque en verdad no se pudo ver. Y ahora sí, mis amores, vamos a terminar este video porque no quiero que se me asusten más. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, ya está. ¡Suscríbete al canal!